No solo Colombia, América Latina enfrenta uno de los momentos más difíciles de la pandemia. El trágico accidente que se vivió en el ciclismo. Y un jugador incansable. No podemos bajar la guardia, América Latina enfrenta uno de los momentos más difíciles de la pandemia. Es el momento más duro. La Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado a América Latina. Agosto será sin duda el mes que más número de contagios y casos de muertes registren el continente de cuenta de la pandemia. Es por esta razón que el organismo multilateral hizo un llamado a los gobiernos de la región para que tomen más medidas y evitar la propagación del virus. El subdirector de la OPS insistió en no bajar la guardia, recordar que deben mantenerse los protocolos de bioseguridad y atender a las poblaciones más vulnerables de las zonas que más casos registran. Incluso pidió a los gobiernos pensar en función de comunidad-región y empezar a definir estrategias entre gobiernos que sirvan para mitigar el impacto de lo que ha venido sucediendo. Esta imagen impactó hoy al mundo entero. El trágico desenlace de la llegada a meta de la primera etapa del Tour de Polonia. El debate se dio en torno a la situación de carrera, las sanciones que debería o no recibir el ciclista que provoca el accidente y el estado de salud del joven deportista que más sufrió el impacto. El de Jacobsen es sin duda uno de los accidentes más delicados que ha vivido el ciclismo de ruta de los últimos años. Pero había una lamentable coincidencia. Hace un año, en la misma carrera, se vivió otro trágico suceso. En la edición de 2019, un ciclista belga de 22 años murió durante el transcurso de la tercera etapa, cuando cayó bruscamente golpeándose contra la carretera. El suelo estaba mojado por la intensa lluvia que se había registrado durante toda la jornada. Lambrecht quedó inconsciente y, aunque se le practicaron los procedimientos de reanimación, no se pudo hacer nada por salvar su vida. Cuando te sientas cansado, cuando creas que no puedes más, cuando alguien se atreva a decirte que tienes que parar, recuerda siempre esta historia que te voy a contar. La historia del eterno samurai. No solo sigue activo, no solo es el jugador más longevo de todos, sino que además jugó donde quiso y cuando quiso. Y hoy, a una edad avanzada, sigue mostrando que tiene unos dotes físicos impresionantes. Hoy es el día del gran Kasu Miura. Miura nació hace 53 años en el Japón, y aunque su infancia no fue fácil, rodeado por problemas legales con su padre, decidió irse a Brasil con 15 años y aprender a jugar al fútbol allá. Se convirtió en el primer japonés en jugar en esa liga, y además se puso las camisetas del Santos y del Palmeiras. Jugó en Italia con el Genoa, donde todo se frustró por un durísimo accidente durante un partido, en un golpe contra el legendario Franco Baresi. A eso le sumamos que fue el líder de la selección de su país y de la creación de la liga japonesa. Se perdió el Mundial por una insólita decisión dirigencial, pero era la imagen de comerciales, películas y novelas, así como la inspiración para la grandiosa serie de dibujos animados Supercampeones. Se dio el lujo de jugar un Mundial de Fútbol de Salón, la Champions, con el Dinamo Zagreb de Croacia, y el Mundial de Clubes por un club australiano. Hoy, a los 53 años, jugó de nuevo con el Yokohama, el club de sus amores, en la Copa de ese país durante 68 minutos. El incansable Miura, el eterno samurái. ¡Suscríbete al canal!